Ya estamos de vuelta, tenemos información en vivo, vámonos hasta el Congreso de la República. Lourdes Paukar nos informa desde ahí. Adelante, Lourdes. Buenas tardes, Fernanda Amario y la oposición se lista para interpelar a otro ministro. ¿Quién es él? Eso nos lo va a explicar el congresista Rolando Reategui, de Fuerza Popular. Lourdes, tenemos entendido que ya se presentó la moción para interpelar a otro ministro de la República. Sí, Lourdes, buenas tardes. Se ha sido presentada hoy día con 51 firmas y 78, 80 preguntas aproximadamente. Para interpelar a la ministra Gladys Tribeño. Yo creo que ella tiene que explicar mucho acerca del Jurel y la Anchoveta. Que si bien es cierto, es un recurso compartido entre Perú y Chile. Acá Chile ha hecho el gol de su historia. Ha capturado la mayor cantidad de toda su vida, de todo lo que es Anchoveta y todo lo que es Jurel. Perjudicando incluso al consumo interno acá en el Perú. Y también no nos vaya a pasar lo mismo que el mismo problema que teníamos con el Estado. En lo que es la merluza. Ecuador nunca tenía, por ejemplo, barcos para capturar la merluza. Y cuando Perú hizo esta situación, ahora Ecuador está a la punta con la captura de merluza. Y nosotros no. Y toda esta situación ha generado, incluso que antes que eran cuarenta y tantos empresarios que se dedicaban a esto, ahora sea por el propio mercado se ha reducido a ocho. Y no es que los ochos quieran realmente tener todo el mercado nacional, sino que también hay los pequeños artesanales. Y creo que la ministra se está equivocando en este sentido. Y la 70, claro, no se está logrando. Como esto es un recurso compartido, si tú no lo capturas, lo captura el otro. Y esto está haciendo que el Perú ahora importe Jurel de Chile. Y esta situación no puede ser porque a la final lo que estás haciendo es encarecer un producto y la ministra tiene que explicar esto acá en el pleno del Congreso. ¿Cuál estaría sometiendo esta moción a debate? Dependerá de esto que lo pongamos al pleno para que definamos los días y las fechas. Yo creo que la... ¿Se llama personal para que se haga en los partidos? Yo creo que sí. Yo creo que acá todos los ministros no deben tener que ser interpelados. Todo lo contrario. Esa es una excelente oportunidad para que ellos puedan explicarle a la representación nacional y al pueblo del Perú acerca de las preguntas que nosotros les hacemos. Y ahí se puede lucir. No tienen por qué tener miedo. Yo, por ejemplo, hay otros que se mueren de miedo de venir al Congreso. Yo creo que más bien sería una gran oportunidad. No resiste a por eso le pregunto, insisto. ¿Estaría en todo caso presentando a la ministra la otra semana o la siguiente tal vez? Esperemos que si viene mañana con el premier es una buena. Pero mañana es otro asunto. Pero espero que la próxima semana venga la ministra estribeño. Realmente hemos entendido que ya se están reuniendo, que ya se habrían conseguido además las firmas para interpelar al ministro de defensa, Pedro Cateriano, por este desliz, digamos, informativo que tú... Bueno, ya tenemos las firmas necesarias. El día lunes lo vamos a presentar. Ya tenemos aproximadamente 50 firmas. ¿De qué bancadas? De todas las bancadas. ¿También es de la pregunta? Sí, porque acá hay una cosa importante. El ministro dijo algo importante. Que en el gobierno de la señora García se han hecho contratos secretos y que no sabemos de qué se trata. Y sería bueno que él los explique acá en una sesión secreta. Por eso lo estamos interpelando. Y además que diga que acá se ha habido o no, dentro de esos contratos secretos, si hubo irregulares o no. ¿Y a qué precios? Si ha habido sobrevaluación, subvaluación, qué cosas ha habido. Entonces es importante que él explique todas estas cosas a la representación nacional. Es importante que lo haga. Porque acá un ministro no va a salir a decir, mira, oye, si le acusan por una cosa, él sale y explica. Y dice, no, también ha habido tantas cosas irregulares en otro gobierno. Si es que él mismo lo dice, tiene que demostrarlo acá en el pleno del Congreso de la República. Hay arreglidades para poder acusar. Y se puede acusar a varios ministros a hacer una acusación constitucional con un debido proceso. Y que se demuestre que estas irregularidades han perjudicado a Perú y no lo han beneficiado. ¿En el caso de la ministra Tribeño, qué bancadas son las que han firmado para este presidente? ¿También la oficialista? Todos. No, la oficialista no, pues. ¿Para la defensa? No, son todas las demás bancadas. La consejista Rategi, muchísimas gracias. Entonces, se aliza una nueva interpelación para el ministro, se aliza una nueva interpelación, tanto para el ministro de Defensa, Pedro Catrano, como también para la ministra de la Producción, Gladys Tribeño. Volvemos a estudiar. Muchas gracias, Lourdes, por esa información. Nosotros, el Congreso de la República,